...grabando temas, vas a grabar un disco y hay muchos planes. Fíjate que lo dije en uno de mis videos, el reciente que salió en mi canal de YouTube, que grabé una canción con mis amigos de Aaron y su grupo Lusión. En México está súper fuerte, está pegando a todo lo que da y pues van a sacar su disco y pues es una colaboración con ellos y pues ahí estuve y ojalá salga muy pronto el tema. No sé si salga este año o el otro año, pero pues ya está mi voz, ya está todo. Oye, ¿y disco propio? Este, todavía no sé, porque pues no, o sea, todavía estoy bien con el disco que tengo ahorita y todavía es mucho material, hay que sacarle jugo todavía, pero claro que sí tenemos planeado sacar otro disco, no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Saludos a mis canales de Viva la Vi, un abrazo, Ángel, bye. ¡Hola, amiguitos! ¡Felicidades, mi amor! Aparte le fue muy bien, yo les cuento lo demás, el machismo, porque estuvo en el Teatro Metropolitán, que es un teatro muy famoso en la Ciudad de México. Espérate, espérate, manda la nota, manda la nota, la nota, sigue, sigue. Fue un teatro en la Ciudad de México, y estuvo con Alón y su grupo Ilusión, entonces felicidades, carnal, porque ya grabó un... Y algo polémico, algo polémico, algo polémico. Sí, son operadas. ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Vamos, Ojo! ¡Díjole! ¡No! ¡Ay, es que estas ya sabían las... ¡Ya ves, te dije! ¡Ya vio! ¡Ya ves, te dije! ¡No, que se la dé a ella, que es para ti! ¡Sí, que me pregunta, P.I. Ojo! ¡Qué pregunta! ¡Ay, no! ¡Qué pregunta! ¡Vamos, Ojo! Gracias por ver el video.